¿Sabe usted cuáles son los patrimonios de la humanidad con los que cuenta Chile actualmente? Ay no, no me acuerdo. No, no tengo idea. Rapa Nui, Torres del Paine, la cultura Cahuéscar. No muchos los conocen, pero el planeta ha posado sus ojos en ellos, otorgándoles un valor que los ha convertido en patrimonio mundial. Hasta ayer Chile contaba con seis monumentos en esta categoría. Hoy son siete luego de que la UNESCO agregara a la lista los asentamientos y momificación artificial de la cultura chinchorro, las momias más antiguas del mundo. Las datas más antiguas son de alrededor de los 7.000 años antes del presente, es decir, 5.000 años antes de Cristo, y tienen una data de unos 2.000 años más antiguas que las momias egipcias. Mucho antes de Tutankamón y de los faraones más famosos de la historia, en la hoy región de Arica y Parinacota, la cultura chinchorro instauró una técnica de momificación artificial en tres asentamientos que hoy son reconocidos y valorados en todo el planeta. A los pies del morro Arica, Colón 10 y también la desembocadura del Camarone, del río Camarone. Entonces esos tres sitios también van a tener todo un modelo de gestión que tiene que perfeccionarse, que tiene que estar acorde con la responsabilidad enorme que asume nuestro país. Un sitio único y excepcional de una sociedad cazadora-recolectora marítima, hoy desaparecida, que habitó la costa del desierto de Atacama. Hay que uno se entera como que de las cosas que pasaron, y es bonito saber la historia. Ojalá mucha más gente pueda conocer lo que se vive acá, y también el museo, que también es otro que está en la Zapa, que también muestra un poco la historia de estas momias que a veces son muy desconocidas a nivel del país. Una cultura que trascendió a la muerte desarrollando elaborados procesos de momificación artificial. Y lo que hacían principalmente, aunque variaba obviamente, era extraer la mayor parte de los órganos internos, incluso los huesos, el esqueleto, y lo sustituían por maderas y con arcillas también, dando como en realidad como que recreaban de nuevo el cuerpo de esa persona. Momificación que de cierto modo también fue propiciada por un importante nivel de toxicidad en las aguas de la zona, lo que habría causado una alta mortalidad infantil. La hipótesis es que desde Camarones, esta momificación surge por razones medioambientales, emocionales, el cariño de los padres frente a sus hijos, a sus pérdidas que tuvieron, y desde Camarones se empieza a expandir hacia el norte. Durante cuatro décadas, la Universidad de Tarapacá desarrolló el expediente técnico que permitió postular a las momias de Chinchorro al patrimonio mundial de la Unesco. El desafío ahora es su conservación en el tiempo. El título obtenido por Chile no implica una remesa de recursos por parte de la entidad internacional. Nosotros lo que estamos viendo hoy día es reforzar a nuestros equipos técnicos justamente para hacer ese acompañamiento. Entonces hay mucho trabajo que depende de cómo lo vamos viendo nosotros, otros que son de las universidades, otros que son de los municipios locales, y otros que iremos viendo según requieran los sitios como financiero. Siete mil años tuvieron que pasar para que el mundo los reconociera. Hoy los asentamientos de la cultura Chinchorro y sus momias en el extremo norte de Chile son motivo de orgullo nacional y uno de los siete patrimonios de la humanidad en nuestro país.